El Ligamento Cruzado Posterior El Ligamento Cruzado anterior tiene un potencial de curación, lo que hace que el tratamiento quirúrgico sea menos necesario, por lo que es muy importante determinar adecuadamente cuál lesión puede ser tratada conservadoramente y cuál les requerirán de cirugía. Tiene una incidencia aproximada de 2 por 100.000 habitantes y afecta más a los hombres. El mecanismo de lesión usualmente incluye un componente rotacional o en estrés de varo-valgo, por lo que puede resultar en lesiones multiligamentarias y meniscales. Una deficiencia crónica del Ligamento Cruzado Posterior se va asociar a una artrosis del compartimento medial, del patelo femoral y a lesiones meniscales. El Ligamento Cruzado Posterior recibe su nombre de su inserción posterior en la tibia. Tiene una amplia inserción femoral que abarca la mitad superior de la cara medial del cóndilo femoral medial y se inserta en una depresión ósea situada entre ambos platillos tibiales que está ubicada entre 5 y 10 milímetros por debajo de la articulación posterior de la tibia. En diferentes estudios previos se ha visto que la longitud promedio es de 30 milímetros y tiene un diámetro promedio de 11 milímetros. Su irrigación proviene de manera primordial de la arteria geniculada media y la función principal es el de restricción de la traslación posterior de la tibia. El Ligamento Cruzado Posterior está formado por dos fascículos funcionalmente diferenciables. El fascículo anterior lateral que es de gran tamaño y el fascículo posterior medial que es de menor tamaño. El fascículo anterior lateral tiene una actividad primordialmente en flexión y el posterior medial en extensión. Sin embargo, se ha demostrado que existe un cambio gradual y sinérgico en el patrón de tensión-relajación entre los dos fascículos con el rango de movimiento de la rodilla, contribuyendo a ambos en cierta medida en la función durante la flexoextensión. Además, provee una limitación para el desplazamiento posterior. El ligamento Cruzado Posterior también aporta estabilidad rotacional interna y externa a la rodilla. El mecanismo de lesión puede ser por un golpe directo a la tibia proximal con la rodilla flexionada. Esto principalmente en deportes de contacto y en accidentes automovilísticos al pegar contra el tablero. Un mecanismo indirecto puede ser con hiperflexión de la rodilla, con una flexión plantar o por una hiperextensión de la rodilla. Es importante tener en cuenta que el 5% de las lesiones de ligamento posterior son aisladas, 42% presentan además una lesión de ligamento colateral medial, 12% de ligamento cruzado anterior y 32% presentan lesiones condrales del compartimento femorotibial lateral. Para el diagnóstico, primeramente en el interrogatorio vamos a preguntar si fue una lesión de alto o bajo grado o si llevó un antecedente de luxación de la rodilla. Los síntomas en caso de que sea agudo va a presentar equimosis, edema, aumento de volumen, dolor en la región posterior de la rodilla e inestabilidad, la cual puede ser muy leve en caso de una lesión aislada del ligamento cruzado posterior. A la exploración física, primeramente tendremos que hacer la prueba de cajón posterior, que es la que nos da una sensibilidad y especificidad del 90 y 99% respectivamente. La prueba de Godfrey o el signo del hundimiento posterior, tenemos que colocar al paciente en decuictosupino con una flexión de caderas a 45 grados y las rodillas a 90 grados. Y al observar las rodillas de una forma lateral, vamos a observar el hundimiento de una si es positivo. Para la prueba activa del cuadríceps, vamos a colocar al paciente en la misma posición que en la prueba de Godfrey. Se fija el pie y se pide al paciente que intente deslizar el pie hacia adelante contra la resistencia. En caso de presentar una rotura del ligamento cruzado posterior, la tibia se va a hundir posteriormente antes de la contracción y esta va a recolocarse a su posición normal debido a la contracción del cuadríceps teniendo una sensibilidad y especificidad del 98 y 96%. También, el DIALTES, si se demuestra una simetría mayor a 10 grados en la rotación externa a 30 y a 90 grados de flexión, consiste en lesión de ligamento cruzado posterior y la esquina posterolateral. Sin embargo, si solo se tiene la simetría a los 30 grados de flexión, habla de una lesión aislada de la esquina posterolateral. Las maniobras para descartar lesión del ligamento cruzado anterior también deben de realizarse ya que, como vimos previamente, suele aparecer con lesiones concomitantes. También, en caso de que presentemos una laxitud con maniobras de estrés en var o valgo a 0 grados, indican lesión del ligamento cruzado posterior y del colateral medial o colateral lateral respectivamente. En cambio, si solo presentan la laxitud a 30 grados de flexión, indica lesión aislada del ligamento cruzado lateral o del colateral medial. Después de nuestra sospecha de diagnóstica por la exploración física, podemos complementar con estudios de imagen. Las radiografías podemos observar fracturas por abulsión o una subluxación tibiofemoral posterior. Y también se pueden realizar radiografías con estrés que nos presentan un desplazamiento tibial posterior con respecto a la línea de Blumensat. La resonancia magnética es la que tiene la mayor sensibilidad para el diagnóstico y nos ayuda a descartar lesiones asociadas. Es importante recordar que las lesiones crónicas pueden pasar desapercibidas ya que el ligamento cruzado posterior puede llegar a sanar de una forma elongada. La clasificación se basa en la subluxación posterior de la tibia con respecto al fémur, cuando la rodilla se encuentra a 90 grados de flexión en las radiografías con estrés. El grado 1 es un desgarro parcial y presenta una subluxación posterior de 1 a 5 milímetros. El grado 2 es un desgarro completo aislado y tiene una subluxación posterior de 6 a 10 milímetros. Mientras que el grado 3 presenta una lesión del ligamento cruzado posterior con una lesión asociada, presentando una traslación tibial posterior mayor a 10 milímetros. Como mencionamos anteriormente, el ligamento cruzado posterior tiene una capacidad de curación a diferencia del ligamento cruzado anterior. Entonces, para aquellas lesiones que podemos manejar conservadoramente son las lesiones aisladas, ya sea la 1 o la 2, o lesiones crónicas en población mayor inactiva. Para estas debemos de colocar una rodillera dinámica en extensión para prevenir la traslación posterior excesiva y evitar que el ligamento cruzado posterior vaya a sanar con la laxitud residual. Esta debe de usarse mínimo por 2 semanas y debe de hacer énfasis en el fortalecimiento del cuadríceps para tener mejores resultados funcionales. El tratamiento quirúrgico es para pacientes con jóvenes activos que tengan una lesión grado 2 o todas las lesiones grado 3. De igual manera, en aquellos pacientes que tengan una sintomatología persistente o un dolor residual después de un tratamiento conservador, se prefiere un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico debemos de realizarlo posterior a las 3 semanas del evento agudo para permitir que desinflamen los tejidos blandos. En caso de que se presente alguna lesión ósea, concomitante debemos de fijarla en agudo y posteriormente realizaremos la plastía. La mejor técnica para reconstruir el ligamento cruzado posterior o la más efectiva es todavía sujeto de debate. Están descritas diferentes técnicas. Primeramente, según la fijación tibial, puede ser transtibial o inlay. En función de la reconstrucción de los fascículos, si es simple o doble, pero en estas no se han encontrado diferencias significativas entre uno u otro. También está según la técnica de realización del túnel femoral, dentro-fuera o fuera-adentro. Y también según el tipo de fijación, ya sea con tornillos interferenciales, ajuste a presión, un loop fijo o ajustable. Y también según el tipo de injerto utilizado. En relación con el tipo de injerto, se ha descrito la utilización del tendón rotuliano, del cuadricipital y de los isquiotibiales, ya sea de origen autólogo como de banco de tejidos. La técnica inlay es la única en la que se necesita un abordaje abierto posteromedial para llegar al punto de inserción anatómico del ligamento cruzado posterior. Actualmente, como las técnicas aratoscópicas han demostrado resultados óptimos, prácticamente están de su uso y se reserva únicamente para cirugía de revisión compleja o ante lesiones ligamentosas asociadas a fracturas de platillo de la tibia. La técnica que preferimos utilizar en nuestro centro es la técnica de all-insight. Para posicionar al paciente, la vamos a colocar en decúbito supino, vamos a proteger la pierna contralateral con una piernera y vamos a colocar un bulto por debajo de la pierna a operar para lograr una mayor flexión. El abordaje se realiza con portales estándar anterolateral y anteromedial. Todas las lesiones ligamentarias y meniscales las tratamos en el mismo tiempo. Se realiza un portal posteromedial para limpiar el footprint tibial del ligamento cruzado posterior y se recomienda cambiar a un lente de 70 grados para observar mejor desde el portal anterolateral o anteromedial, para que nos permita observar y limpiar adecuadamente la base de la faceta del ligamento cruzado posterior. El túnel tibial se considera la parte más compleja de la intervención, en primer lugar por la posibilidad de ocasionar una lesión neurovascular al momento de realizar el túnel, y seguido porque no siempre es tan sencillo llegar al footprint del ligamento cruzado posterior. Vamos a introducir nuestra guía anatómica para el ligamento cruzado posterior por el portal anteromedial, mientras observamos por el portal anterolateral. La tenemos que colocar en la rampa posterior de la tibia en el footprint del ligamento cruzado posterior. Nuestras referencias anatómicas para reconocer artoscópicamente el footprint son las fibras más posteriores y laterales del cuerno posterior del menisco medial, que nos van a delimitar el footprint medialmente, y las fibras del músculo popliteo que nos indican el margen distal. Al posicionar la guía, pasaremos el flipcuter. La guía nos sirve de protector para evitar las lesiones neurovasculares. Una vez conformes con la localización del túnel, vamos a activar nuestro flipcuter y vamos a arrimar el túnel tibial 35mm de una forma anterógrada. Después vamos a pasar con la guía de un fiber stick nuestra sutura de paso para posteriormente pasar el injerto por el túnel tibial. Para realizar el túnel femoral, colocamos la guía por el portal anterolateral. Debemos de colocarla en el centro del footprint del as anterolateral, justo al borde del cartílago. Pasaremos nuestro flipcuter y al momento de pasar la segunda cortical, lo activamos. Se recomienda girar manualmente el mismo 360 grados para ver que no se lesione el cartílago articular. Una vez comprobado que no se afecta el cartílago, realizamos nuestra perforación retrograda de 25mm, y nuevamente posamos un fiber stick con otra sutura de paso para nuestro injerto. Para el injerto se recomienda una longitud mínima de 340mm para que al momento de cuadriplicarlo nos dé una medida aproximada de 90mm, lo que nos provee de al menos 20mm en el túnel femoral y 20mm en el túnel tibial respectivamente. De un extremo del injerto colocaremos un tie rope y del otro extremo un botón ABS. Vamos a suturar cada extremo aproximadamente 2cm de su loop correspondiente y se prefiere que el injerto sea de por lo menos 10mm de grosor. Para la fijación del injerto pasamos primero al extremo tibial del injerto y lo colocamos lo más profundo posible en nuestro túnel tibial, para que nos ayude a facilitar el paso del extremo femoral. Debemos de mantener siempre una presión constante mientras pasamos el tie rope por nuestro túnel femoral. Vamos a observar directamente con nuestro artroscopio el paso del tie rope y la longitud marcada en el injerto para corroborar hasta donde deseamos colocarlo y posteriormente utilizamos el tie rope para mantenerlo en su lugar. Posteriormente colocamos el botón ABS en el tie rope tibial. Para colocar el internal brace pasamos nuestro fiber tape a través del botón ABS y vamos a tensionar primero el mismo y lo fijamos con un ancla swipe lock a 90 grados de flexión. Para la tensión final del injerto lo vamos a realizar y de igual manera a 90 grados de flexión asegurando el injerto la tibia en su porción anteromedial mientras realizamos un cajón anterior al mismo tiempo que se tensionan los dos extremos del injerto. Finalmente observamos nuestro injerto y su estabilidad con un cajón posterior. Para el protocolo de rehabilitación se utiliza una rodilla de ligamento cruzado posterior para minimizar las fuerzas gravitacionales sobre la tibia mientras el paciente está en supino. Se bloquean la extensión para la deambulación y el paciente dura 4 o 6 semanas sin apoyo. Durante estas semanas se hace énfasis en realizar ejercicios de flexión a 90 grados en prono. Después de las 6 semanas se inicia apoyo parcial sin bloqueo de la rodillera. Los siguientes objetivos en las próximas 6 semanas serán recuperar los arcos de movimiento y la reeducación de la marcha. Así como hacer un fortalecimiento de los cuadríceps, no se recomiendan ejercicios disquiotibiales en los primeros 4 meses. El uso de la rodillera debe de ser por un mínimo de 6 meses con una introducción gradual a los deportes a los 6 a 9 meses y un regreso completo a las actividades deportivas al año si es que se logra el control muscular adecuado en actividades sobre diferentes terrenos sin una evidencia de inestabilidad, dolor o inflamación. Las principales complicaciones que podemos tener son la lesión neurovascular, la laxitud del injerto, una artrofibrosis o infección. Como conclusiones tenemos que el manejo de las roturas del ligamento cruzado posterior ha evolucionado en los últimos años cada vez con una tendencia mayor a su reconstrucción. Lo que nos ha permitido buenos resultados son los avances en el conocimiento de la anatomía, la biomecánica y los estudios clínicos que han permitido renovar las técnicas quirúrgicas para la reconstrucción, al igual manera que los protocolos de rehabilitación. Por lo que en los casos bien seleccionados los resultados quirúrgicos son muy buenos. Bueno, esto es todo por hoy. Esta es la bibliografía utilizada para la clase y esperamos verlos en la siguiente semana. Gracias por ver el video.